Una lamentable tragedia se registró al mediodía del domingo en el barrio Las Margaritas 2, municipio de Agustín Codazzi Cesar, cuando un niño de 18 meses de nacido murió ahogado al caer en un tanque con agua mientras jugaba con su hermanito gemelo en el patio de su residencia. El menor, a quien llamaban Jacob, estaba a cargo de un familiar quien al momento de los hechos entró al baño y cuando regresó a darle vuelta a los niños, el bebé estaba dentro de un tanque con agua, al cual cayó de cabeza muriendo ahogado casi de manera inmediata. El hecho que causó consternación en el barrio y ante los gritos de la desesperada mujer, los vecinos acudieron a prestarle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital de la zona, a donde ingresó sin signos vitales. Gilbert Mercado, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Margaritas 2, manifestó que los gemelos nunca habían vivido con su madre biológica. Los cuidaba un familiar cercano, quien ahora vive esta inesperada tragedia.